Galicia, A, calle 2, Cantabria, A, calle 3, Asturias, A, calle 4, patrones, cojan esta tacha, por favor. Galicia, un poco proa, las demás, stop. No, 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 no. Galicia, un poco proa. Apera, 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 apera. Apera, apera, apera. Apera, apera, apera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.